El sexo y el amor, el gobierno y la oposición, el chiste típico, la cena de empresa, el circo, el barrio, el funcionario, el político hablando con la prensa, el ojo crítico, estudiantes perdidos. Cuarentones ligando por internet como los críos, teatro absurdo, separa el mundo, empieza el fútbol, profesores bárbaros pa' vikingos, alumnos. La tienda del barrio no gana, así que pone un logotipo con letras de fama, el sueldo sigue muerto, vaya mierda, te gana Hacienda en el cuerpo a cuerpo. El presidente Buenafuente Oberto, ¿qué? Aquí la tele manda más que ZP, el kinky enamorado de la calle y su brebaje, el pijo enamorado del kinky y su lenguaje. El gimnasio, disciplina, el batido, creatina, el pinchazo y muchas más golosinas. Escuchamos lo de chico, yo lo puedo ver. ¿A quién quiere engañar, prima? Cigarros aliñados en parques brillando en la noche como luciérnagas, no, no hay quien me pare. Todos corriendo tras el amor en la subasta del yéndamas, apaciguando en los bares. Bares de noche, reclamos con nombres raros, jóvenes cayendo infotegados. Frases hechas que dicen así, la droga solo saca lo que hay dentro de ti. Año tras año escucho como estas mil, año tras año no cambian como el Happy Meal. Debo estar fuera de mi mundo, sí, como Axel Foley en Beverly Hills. El código da Vinci antes, milenium ahora, literatura para principiantes. El todo es mucho más elegante, luchando como Tony ya entre elefantes. El paro que no puede, la sanidad no da lo que debe. Las cuatro frases que te has aprendido en redes. Yo te escucharía, chaval, no sería pedante, pero nada cambia, tío. Todo es como antes. Chico, yo lo puedo ver. Chico, yo lo puedo ver.